A mi alrededor todo es blanco, es negro, no hay solución Se trata de no ser, se trata de ostentar lo que no puedes ganar Quieres apostar a ver quién tiene más vacío que mostrar Bienvenido a carnaval, el desfile ya va a empezar Y solo sombras bailarán, bailarán, bailarán Solo sombras bailarán, bailarán, bailarán ¡Gracias!